¿Qué pasa con los familiares y amigos del estudiante michoacano José Andrés de la Rañaga Canalizo? José Andrés de la Rañaga Canalizo de 20 años de edad, fue reportado como extraviado este 1 de octubre, actualmente es estudiante en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Puebla. Lo último que se sabe del joven desaparecido es que la última conexión que presenta su celular cerca de la parroquia de San José Obrero Mayorazgo, en un coche marca Mitsubishi Placa Civi 757A. Por favor ayúdenme a compartir con RT Almohadilla Puebla Almohadilla Morelos Almohadilla CDMXPIC.twitter.com.f4h8erojk.paularroca.paularroca.ad.octobuber3.2018. José Andrés de la Rañaga mide 1.85, pesa 67 kilos, tiene ojos azules, nariz recta, ligeras marcas de acné, cejas pobladas, cabello castaño y largo hasta la nuca. En caso de tener cualquier información al respecto favor de comunicarse al 2.874.067.448 con la señora Lorena, madre del joven. Comentarios PowerEva y Facebook Comments Comentarios PowerEva y Facebook Comments